El 3x1 contra San Carlos acabó con una racha sin perder que tenía Costa Ballena Fútbol Sala y que venía desde el 2021. Cuesta asimilarlo, teníamos 13 partidos de no conocer la derrota en torneo nacional, entonces al principio cuesta asimilarlo, pero conforme van pasando las horas, los minutos, cuando ya conversamos como al interno del equipo, cuando uno empieza a escuchar, a alimentarse de los comentarios positivos, entiende que es parte, que las derrotas son parte de cualquier deporte que practiques. Tras la derrota y la eliminación en la ronda de cuartos de final del torneo de Copa, ahora la Escuadra del Sur piensa en su debut en Liga Premier. Es pasar la página, tomar las enseñanzas que esta experiencia nos deja, para que no nos suceda en el torneo nacional, que al final de cuentas sí es lo más importante. Teníamos mucha ilusión, no le voy a mentir, teníamos mucha ilusión con este torneo, teníamos expectativas altas, pero así es este deporte y no siempre recibes tal vez lo que quieres, alguien tiene que ganar, entonces esta vez no nos tocó y seguimos adelante. Desde esta misma semana comenzarán a planificar el campeonato que comenzaría en junio. El jueves tenemos reunión para analizar los distintos aspectos que tenemos que analizar, y planificar lo que si bien ahorita estábamos enfocados en el torneo de Copa, ya finalizamos, entonces el jueves tenemos reunión para planificar, para tomar las decisiones que tengamos que tomar, para escucharnos todos, retroalimentarnos de todo lo que cada una de las jugadoras, cuerpo técnico tenga que aportar acá. Costa Ballena es uno de los equipos más irregulares del 2021 y comienzo del 2022.